¡Suscríbete al canal! Y en el otro logro, en el de suicidio político, lo que tenemos que hacer es neutralizarlos, es decir, llevar una acción no letal contra ellos. Ya sabéis que contra los objetivos claves podemos tomar la decisión de matarlos o no matarlos, que sería neutralizarlos, encontrar la forma de llevar una acción no letal contra ellos. Pues bien, aquí lo que hay que hacer es hacer las dos cosas y nada, os voy a mostrar mientras lo vemos lo que tenemos que hacer. Una vez llegamos a la mansión, hay un trocito antes de llegar aquí, podemos decidir si vamos a ir en modo sigilo sin que nos vean hasta los aposentos de los regentes o vamos a enfrentarnos a los guardias que hay aquí. Podemos hacerlo de la manera que queramos. ¿Qué pasa? Que si nos enfrentamos y nos ven a los guardias que hay por aquí, los regentes se van a subir al tejado y en el tejado es como que hay bastante más y va a ser bastante más complicado si queremos matarlos. Pero bueno, vamos a hacer una especie de truquillo para que baje y no nos cueste nada matarlo. Lo primero que vamos a hacer es conseguir el logro llamado suicidio político, es decir, vamos a neutralizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer la acción no letal, que es ir a donde el locutor de radio y nos va a decir que podemos destapar todas sus maniobras corruptas y tal, que están en una cinta en la caja fuerte de su habitación y las vamos a poner aquí en la radio para que todo el mundo se entere y lo detengan. Y bueno, nos va a decir cuál es la combinación y vamos a ir a por la cinta, básicamente. Como dije, vamos a sacar los dos logros a la vez. O por lo menos en la misma partida. Vamos a hacer una cosilla más adelante. Pero bueno, de momento vamos a por la cinta y volvemos aquí. Vamos a la caja fuerte que está en su aposento. Y una vez lo pongamos en la radio, vamos a conseguir el logro llamado suicidio político y lo que va a pasar es que al bajar otra vez por las escaleras lo vamos a ver con los guardias. Y básicamente lo que vamos a hacer ahí es guardar la partida. Después lo matamos y después la volvemos a cargar. Si no queremos que muera o si nos da igual, pues seguimos adelante. Podemos decidir lo que queramos. Aquí como veis, lo neutralizamos y conseguimos el primer logro, el llamado suicidio político. Que sería el de llevar la acción no letal, por si no queremos matarlo. Y en el caso de que no quisiéramos matarlo, pues escaparíamos y ya está. Y conseguiríamos terminar la misión sin matarlo. Pero en esta ocasión queremos conseguir los dos logros a la vez. Así que lo que vamos a hacer es guardar la partida. Por si acaso después queremos volverla a cargar y no tener que matarlo. Una vez que ya hayamos conseguido el siguiente logro. Y si no, está igual, pues seguimos avanzando y ya está. Y nada, vais a ver que lo mato y salta el logro sin problema. Y tan fácil como lo que habéis visto. Espero que os sirva de ayuda. Like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para más contenido. Y nos vemos en el siguiente logro. Chao.